Señor, gracias por darnos fortaleza para no rendirnos, gracias por tu presencia y por hacernos ver que pase lo que pase, siempre saldremos adelante, porque tú nos acompañas. Amado Dios, este día llena mi alma de fe y esperanza para seguir adelante con mis sueños. Permite que hoy se abran todos los caminos y nunca te apartes de mi lado. Señor, gracias por colmar mis días con tu amor puro y verdadero, que hace que mi corazón se sienta lleno de esperanza. Señor, gracias por llenar de fuerza mi espíritu y porque me brindas tu mano y nunca me abandonas. Amén. Buenos días.